Si hay alguien que no comprende, que no comprende... ¿Para? ¿Está funcionando? ¿Para? ¿Está funcionando? ¿Un momento? ¿Si querían alguna duda, preguntar? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Si querían alguna duda, preguntar? Creo que es fácil y nos ha pasado en una plaza especial... ¿Para eso? ¿Que no entendáis? Por favor, preguntar. ¿Vale? Y no, también. No lo pueden ir delante. Si pueden ponerlo al lado. Y en algunos casos, si lees que el compañero no lo ha pasado, uno puede estar haciendo el mismo depósito y el compañero al lado haciendo lo que viene con el suelo. Y así es mucho más rápido. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Podéis irdejando al lado, eh. Bueno, vengan, adentráncia. Vamos. ¡Ven! Con el... Bien. ¡Ven! Tengo, parey. Voy a tener que contar las reflexiones en un vídeo. Si os ponéis la espalda, no sé cómo la voy a contar. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Sí, sí, pero bueno, por si acaso. ¿Está dicho el 29? El 29, el 29, el mensaje que es lo que gasta. Espérate que se te haga el segundo. ¡Bobo, ven para acá! ¡Bobo, Bobo! Cuando vas, vas a ver. ¡Bobo, Bobo! ¡Ven para acá! Y cuando vas, ir parando el ejercicio, el 25 es pasado. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Realiza tal con bote, con bote activo, bote activo aquí, nada más que dejad la cara, este es bote activo, bote activo, bote pasivo, la lanzamos hacia atrás y cae, bote imperativo, el campano, ¡Vale! ¡Vale! ¡Parece que para el jugador por la que puede estar caídas! ¡Vale! ¡Vale! ¡La presión de la presión! ¡Vale! 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 Si, pero le estoy calcando ¡Oh! ¡Vale! ¡Gracias! 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 No sé ni siquiera. Ah, te grababa, ¿dónde está vos? Perfecto. 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 Pero te voy a dar cuenta. Y es que se me quedó con el tío. Esto está grabado, ¿eh? Por hecho, le entiendo muchas cosas. No, 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 no. Y desde que 460, P1, 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 P2, P2. P3, P2, P2, P1, P2, 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 P1, P2, P2, P3, P2, P1, P1, P2, 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 P1, P2, 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 P2. Y aquí se te ha pecado lo perdés, pero ¿por qué? Ya ves. Higo por el carajo, ¿te la va? ¿Ves tú que siénteme los pasos? ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? Si no hay que tomar más de inconaño ¡No! ¡Es grande! ¡Para que no se quiera! ¡No hay que tener mejorado! ¡Ahora es eso! ¡No hay que tener mejorado! ¡No hay que tener mejoramiento de la mano! ¡No hay que tener mejoramiento de la mano! ¡Pégase! 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 ¿Qué? ¡Ból! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!